El condado de Miami-Dade, del más afectado por la COVID-19 en Florida, permite desde este viernes la apertura de cines, teatros, boleras, salas de conciertos y centros de convenciones al 50% de su capacidad. Esta decisión se ha tomado mientras el Estado ha mantenido en menos del 10% la tasa de positivos en los últimos 37 días. Miami-Dade acumula más de 165.900 casos y 3.027 fallecimientos por el virus hasta la fecha. Su alcalde, Carlos Jiménez, hizo un llamamiento este viernes a familiarizarse con las reglas para la apertura de estos espacios. Los usuarios deberán mantener el distanciamiento, hacer uso de la mascarilla y seguir todas las restricciones vigentes en el condado. Además, los ciudadanos dispondrán de una aplicación para combatir el coronavirus que ayuda al rastreo de casos, que en Florida ya suman más de 677.600 desde el pasado 1 de marzo, de los que 13.387 han fallecido. Según los datos de este viernes, Florida ha registrado 3.024 casos y 139 muertes más por la pandemia, con una tasa de positivos contabilizadas en un día de 4,18%, sumando así 37 días por debajo del 10% después de haber alcanzado en julio el 18%. Además, las autoridades detallaron que 5.426 de los fallecidos ocurrieron en hogares geriátricos, ya sea de residentes o las personas que los cuidan. A nivel nacional, Estados Unidos ha alcanzado este viernes los 198.000 muertos y 6,7 millones de contagios por la COVID-19.